en comunicación, y le agradecemos mucho que esté ahí, Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación y director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Nicolás, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 20-23. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación, Nicolás, todo bien, te agradecemos el tiempo. Bueno, tengo muchas cosas, quiero preguntarte, pero en principio, ¿qué te parece la fórmula Massa-Rossi? Si te gusta, si estás de acuerdo. Sí, creo que es una fórmula que sintetiza los enormes desafíos que tenemos por delante, tan atravesados por la realidad compleja económica de estos años, y que tenemos un desafío en estos 45 días de poder persuadir a aquellos argentinos y argentinas que confiaron en nosotros en el 2019, y que los resultados que hemos podido desplegar en estos años, con variables, por supuesto, que complejizaron la realidad, las condiciones recibidas del gobierno, el endeudamiento, la pandemia, la sequía, todo eso pueden ser atenuantes, pero la sociedad no busca excusas, busca respuestas. Entonces, creo que en estos 45 días tenemos que sintetizar una hoja de ruta detrás de nuestros candidatos, de Sergio, de Agustín, y de cada uno de los candidatos a senadores y a diputados en los distintos lugares de la Argentina, para poder reconciliarnos con ese sector de la sociedad, ir a una elección competitiva en agosto, consolidarla en octubre, y si hay segunda vuelta, poder ocupar en la segunda vuelta, en la disputa de dos modelos que se van a enfrentar en ese proceso electoral. Clarísimo, Nicolás. ¿Cómo, digo, costó mucho que haya una lista de unidades? ¿Se barajaron muchos nombres? El fin de semana de cierre, el viernes previo fue frenético. Preguntarte, ¿cómo evaluás la actitud del presidente Alberto Fernández y de su círculo más cercano de funcionarios durante el cierre de listas? Y la verdad es que la realidad termina mandando, ¿no? Y creo que el presidente tuvo la capacidad de observar que no estaban dadas las condiciones para su reelección, y yo pensaba que a partir de esa decisión, por supuesto compleja, porque generalmente los presidentes intentan ir por la reelección, aquellos que no van por la reelección también es la síntesis de no haber logrado los objetivos que se habían plasmado. Yo imaginaba un presidente que se iba a concentrar en el último tramo de su gobierno, atravesado por dificultades, por una inflación que nos golpea, en la gestión de gobierno. Y lamentablemente vemos que él y su entorno en los últimos días intentaron posicionarse políticamente con una pretendida astucia que no demostraron en la gestión de gobierno, y eso complejizó la unidad. Pero bueno, eso me parece que ya es parte del pasado, se logró ese marco de unidad bien amplio, y creo que el peronismo, lo que tiene que hacer el justicialismo, también es poder desplegar una mirada que nos permita salir de la región metropolitana del Gran Buenos Aires. Poder observar la diversidad de las realidades que tiene el justicialismo, que no solo es Massa y Rossi, sino es un conjunto de dirigentes. Yo, por ejemplo, hoy estoy en la provincia de La Rioja, ayer estuve en la provincia de Catamarca, y ahí observamos la fortaleza, por ejemplo, del Norte Grande, que tiene nuestra expresión política, y eso tenemos que lograr multiplicando en distintos lugares del país. Bien, estamos hablando con Nicolás Trota, ex Ministro de Educación de la Nación, actual director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Estamos ante un eventual cambio de gobierno, estamos charlando de que el Presidente no reelige. ¿Qué programas, digo, fuiste parte del Ministerio de Educación, sos una persona absolutamente capacitada para hablar de lo que te voy a preguntar, ¿qué programas que en la actualidad están en el Ministerio de Educación deberían seguir, según tu mirada, independientemente del gobierno que sea? Sí, más allá de programas específicos, yo creo que el desafío de mejorar la calidad educativa, sostener los procesos de acompañamiento a las trayectorias más complejizadas a partir de la desigualdad, que es un condicionante en los aprendizajes en nuestro país, debemos remarcar una y otra vez porque eso es el escenario en el que estamos y creo que es la gran deuda de nuestra democracia. La mitad de los chicos y chicas de entre 0 y 14 años, nuestros niños, niñas o adolescentes, están debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, ¿qué creo que necesitamos? Necesitamos consensos en un país federal donde la educación no es solo responsabilidad del Estado Nacional, sino es un marco de corresponsabilidad del Estado Nacional y 24 jurisdicciones educativas, teniendo en claro que 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación lo invierten las provincias y gran parte de lo que invierten las provincias se va en salarios docentes y en personal no docente. Entonces, creo que tenemos que revitalizar la inversión educativa, que es condición indispensable, pero no suficiente para mejorar la calidad educativa. Tenemos que avanzar, creo yo, en una transformación profunda de lo que enseñamos y cómo se aprende en la escuela secundaria, acompañando las trayectorias más dañadas, avanzar y hacer obligatoria la sala de 3. Tenemos casi universalizada, 90% la sala de 4. Pero en un país tan desigual tenemos que avanzar en la obligatoriedad y universalización de la sala de 3, priorizando a los sectores de menores ingresos de nuestro país. Y, por supuesto, si queremos hablar de calidad educativa, creo que hay dos componentes centrales. Uno, abordar de manera seria en términos federales, en marco de mayor inversión, una carrera docente, una mejora de la formación docente inicial en nuestro país, y un salario, desde mi perspectiva, único en todo el territorio argentino, con más participación del Estado Nacional en el salario, y finalmente, la continuidad de todas las políticas tecnológicas vinculadas a los aspectos didácticos y pedagógicos de la educación, como el programa Juan Amanso, Conectar Igualdad, que nosotros revitalizamos a partir de nuestro gobierno. Clarísimo, Nicolás. ¿Cómo tomaste los dichos de Patricia Burry que afirmaban que casi la mitad de los estudiantes eran extranjeros, después, bueno, obviamente salieron a refutar, pero es un, si pasa, pasa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Bueno, primero dos aspectos. Uno, me sorprende que la principal candidata de la oposición maneje tan mal la información de un tema central, porque uno se puede equivocar por dos, tres puntos porcentuales, pero multiplicar por diez el peso, por más de diez veces el peso de la población extranjera en nuestras universidades y buscar un adversario, porque su análisis se vinculaba no solo a que la mitad eran extranjeros cuando no llegan al 4%, sino diciendo que los extranjeros ocupaban los pupitres desplazando a los argentinos, cuestión que no es real. Y lo otro que a mí me gusta remarcar, que la verdad a mí me genera mucho dolor, me genera un rechazo muy fuerte a aquellos argentinos que en los foros internacionales se dedican a hablar mal de nuestro país. Esto no quiere decir que uno no pueda reconocer situaciones de complejidad, pero hablar mal, por ejemplo, en un foro internacional de un sistema universitario nacional, que es el nivel educativo más robusto que tenemos en la Argentina. Nuestras universidades están posicionadas en los mejores lugares de América Latina en una realidad presupuestaria muy inferior, por ejemplo, a las universidades de México o a las universidades de Brasil. Hemos tenido un proceso de expansión de las universidades que ha permitido en la gestión de Cristina Kirchner que al menos cada provincia tenga al menos una universidad nacional y eso es muy importante para el arraigo, para que los fueguinos puedan estudiar en Tierra del Fuego, en Ushuaia o en Río Grande sin tener que ir a Río Gallegos, a La Plata, Córdoba, a la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, el impacto que tiene la universidad en su territorio, el impacto en la mejora de todos los procesos de los nudos productivos a partir de la investigación y la creación de conocimiento. Entonces, creo que no podemos abordar con datos falsos, con descalificaciones, un tema tan importante como es la educación. Ahora, si Burrich le pifia de una manera tan grosera en la educación, imagino en los demás temas, que opina muy livianamente sin tener la profundidad del análisis verdadero. Estamos hablando con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación. Te quiero preguntar acerca de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner que dirigís. Contanos para los oyentes, para quien no sabe qué es. Bueno, la dirigimos con un grupo de compañeros y compañeras. Es un espacio que presentamos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mes de abril en el Teatro Argentino de La Plata, que pretendemos que sea un instrumento de formación para dirigentes políticos y sociales. Hemos lanzado en el mes de mayo siete cursos con más de 12.000 estudiantes que están terminando estos cursos la semana próxima. Hemos llamado a una convocatoria a participar ya de 11 nuevos cursos que se están inscribiendo dirigentes, militantes de todo el territorio argentino. Yo estoy en La Rioja porque a la mañana estuvimos con el gobernador Quintela y estuvimos con Armando Medina que es el intendente electo de la ciudad de La Rioja presentando la escuela justicialista aquí en La Rioja su mesa de trabajo provincial. El día de ayer estuvimos con Lucía Corpacci la senadora y presidenta del PJ de Catamarca haciendo lo mismo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y pretendemos federalizar construir colectivamente un instrumento para formar de la mejor forma a los militantes pero también a los dirigentes de nuestro partido del partido justicialista y estamos llevando adelante esa tarea de manera colectiva en los distintos territorios de nuestro país. Nicolás muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes tengan muy buenas tardes. Nicolás Trota ex ministro de educación de la nación y director de la escuela justicialista Néstor Kirchner me quedo con este dato 3 de 4 pesos invierten las provincias en la educación nacional y van para sueldos docentes.